Konnichi bobatashi nobook lovers, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy os traigo el segundo vídeo del Rincón Nephilim, donde os informo de todas las novedades de la serie que están preparando basada en la saga de Cazadores de Sombras por Cassandra Clare. Sé que tengo la voz fatal, pero es que el otro día, pensando que era verano, yo inteligente de mí, salí muy fresquita por la noche a cenar con unas amigas, y vamos, he pillado el catarro del siglo, estoy aquí con pañuelos, estos me están salvando la vida ahora mismo, y tengo una voz que a lo mejor toseré muchas veces en el vídeo, porque tengo la garganta muy irritada. Pero bueno, vamos a lo importante. Si habéis visto el vídeo anterior del Rincón Nephilim, sabréis que anunciaban al actor que interpretaría a Jace, que es Dominic Sherwood. Bueno, pues durante estas 4 o 5 semanas que han pasado, han anunciado por lo menos a 9 personas más del canal, ¿vale? Así que tenemos faena. ¿Y han dado alguna cierta información sobre cómo iban a ser la serie, los capítulos y tal? Si veis los ojos llorosos es que acabo de toser, pero mucho. Bueno, primero voy a deciros a los actores que han sacado y luego nos iremos a la información que han dado. Por cierto, hoy es el cumpleaños de mi cuenta de Cazadores de Sombras, es decir, la cuenta que tengo dedicada, el blog, el canal, no. Bueno, hay un canal, pero no he subido nada, está ahí porque está asociado a Google, pero bueno. La cuenta de Twitter, el blog, hoy cumple en dos años, llevo dos años haciendo esto. Y quiero dar las gracias a todos los que me seguís en las redes sociales, porque sin vosotros esto no hubiese sido posible. Y que os lo agradezco de todo corazón y por todo el cariño que me dais, así que muchísimas gracias y que no solo lo celebro yo, sino que también lo celebráis vosotros. Bueno, de todo vamos a decir ya a quién interpretará a quién, esto es como el quién es quién. La actriz que interpretará a Clary es Catherine McNamara, hemos dejado una foto por aquí. Es una chica súper pequeñita, súper ideal, súper simpática y la verdad es que da el pego con Clary y la gente está muy contenta con ella. Y bueno, vamos a seguir. Alberto Rosende ha sido elegido para interpretar a Simon Lewis, estoy completamente de acuerdo con esta lección. La verdad es que la gente se queja por la pedazo de frente que tiene, pero es en plan, yo no me fijo en esas cosas. La gente se fija en aspectos físicos como la frente, las orejas, la nariz. Pues yo no me fijo en eso, yo lo veo y digo, es que eres Simon. Aparte ha salido con camisetas porque ponía Made in Brooklyn o que ponía Brooklyn. Y eso significa que tiene un respeto al personaje que admiro, la verdad. Después tenemos a Emera Octavia, que es mexicana, que interpretará a Isabel Lightwood. Ha habido mucha polémica con algunos actores porque los fans, bueno, fans no, los tontos, se han quejado de que Isabel o Simon no son de piel oscura, no son de piel morera. Los mexicanos no son negros ni nada, son de tonos más oscuros que los americanos. O sea, es por la piel, se han quejado básicamente por eso. Y yo digo, pero vosotros habéis visto a Emera Octavia, Emera Octavia significa esmeralda. Emera Octavia es una chica súper guapa, es modelo. La habéis visto, es que da el pego para Isabel. O sea, a Isabel yo me la imaginaba como una súper modelo badass. Y es que Emera Octavia lo hace genial y es súper simpática. Bueno, sigamos. Después, Matthew Daddario, el hermano de Alexandra Daddario que aparece en la saga de Percy Jackson, interpretará a nuestro querido homosexual, Alec Lycud. Es un chico, este chico me impresionó muchísimo, no le conocía de nada. Cuando le vi dije, Dios, si es que es él. Le fallan los ojos, sí, pero hay algo que se llama lentillas. Y me dio reparto llevar a lentillas, sobre todo Dominic por el tema de los ojos dorados. Pero bueno, a ver, no pasa nada. Kristen Stewart en Crepúsculo tuvo que llevar todas las películas lentillas de color marrón, porque los tiene verdes. Bueno, este chico, se han hecho fotos de grupo los actores ya, y es el más alto. Creo que mide un metro y noventa, es taca, chacas, que flipas. Y aparte, le he visto en un par de entrevistas y es que sale, que sale. Que aparte han dicho, esto es un dato de la serie, que Alec mantendrá esta seriedad por las reglas y por hacer lo correcto. Y han dicho que estará locamente enamorado de Jace, pero que todo cambiará cuando aparezca Magnus. Que Magnus será interpretado por Harry Shun Jr. Muchos, bueno, muchos fans se pusieron súper contentos porque aparecía en Glee. Yo nunca he visto Glee, pero ya me he visto un par de vídeos donde él aparece. Y Magnus, total. La verdad es que al principio no me convenció, porque yo tenía las expectativas muy altas con Goodfrey, pero lo he visto en un vídeo más o menos como Goodfrey, bueno, como Magnus va vestido, y creo que puede dar el pego cuando lo caractericen. Bueno, aquí viene la gran polémica de todas. Isaia Mustafa, este hombre de aquí, interpretará a Luke Garroway. Ha habido, perdón, ha habido un montón de críticas hacia este actor por el hecho de que está interpretando el papel de un blanco siendo negro. ¿Qué más da? A ver, es cierto que tenemos que esperar que la caracterización del personaje se parezca físicamente, pero opino que lo más importante es cómo actúa el personaje, o sea, cómo el actor interpreta a este personaje. Y si no lo han elegido para Luke, es porque ha hecho el papel más brillante de todos. ¿Qué más da? Si es oscuro, si no tiene gafas, si está calvo. Yo es que a este hombre lo veo guapísimo, o sea, y tiene una voz, o sea, es que ¿la habéis escuchado? Hay esa voz tan grave. Es que me encantan las voces graves, lo siento. O sea, es que yo, y aparte es súper simpático, se ha hecho fotos con bastantes fans, y es, no sé, a mí me parece genial, o sea, quiero ver su actuación. Y aquí otro dato importante es que dicen que Luke formará parte de la policía que estará investigando, bueno, se lo ha inventado esto, que hay un rumor que dice que Luke estará trabajando como policía que investigará unos asesinatos raros que ha habido, que son los de los demonios con los cazadores de sombras. Así que, no sé, la gente se ha quejado mucho por este cambio, pero a mí no me parece tan drástico, la verdad, o sea, si lo hacen adelante, a lo mejor pueden sacar jugo de esto y relacionarlo con otras cosas que pueden ser muy positivas. Después tenemos a nuestros queridos Valentine y Jocelyn. Alan Bastrunk interpretará a Valentine, y ayer afirmaron que Maxim Joy, o Foy, no me acuerdo, o lo pondré aquí, no me acuerdo, es canadiense, interpretará a Jocelyn. Yo le encuentro un cierto parecido a Lena Healey, y la verdad es que me gusta mucho, y si os fijáis, entre Maxim y Kat hay un parecido bastante razonable, así que me alegro muchísimo. Estos han sido todos los confirmados, ahora tenemos que esperar para Rafael, Hotz, y a ver si al final nos ponen a presidente, Miau e Iglesia, pero espero que sí, también falta a Madame Dorothea, y algunos personajes más secundarios, como Eric, y algunos de la banda, pero los principales ya están confirmados, y estoy muy contenta con la elección del cast, porque han acertado muchísimo, y espero de corazón que todo sea genial. Ya han empezado los ensayos, no todo el cast, pero os lo digo por los nombres de los de los, para que no os liéis. Simon, Gladys, Jace, Isabel, y Alec, y Luke, ya están en Toronto, además, algunos fans ya se han hecho fotos con él, y hay una cosa que no me ha gustado, y es que se ve que una chica que lleva una cuenta bastante famosa en Instagram, que es amiga mía, se encontró, porque vive en Toronto ella, se encontró con los actores a las puertas de su hotel, y se quiso hacer una foto con ellos, y tan solo se pararon a Alec, Jace y Clary, Simon y Isabel entraron en el hotel, pero creo que fue por algún motivo, no sé cuál, ya intentaré averiguar cuál, pero no quisieron hacerse fotos. No sé, pero yo tengo un miedo muy grande, y es que con, si se hace la serie muy famosa, que se les suba eso a la cabeza, y al final acaben por mandarnos a la mierda, cuando les picamos una foto por la calle, yo no quiero eso, y me da mucha rabia, que a partir de la serie van a salir tantos fans, que pueden ser tan fans como nosotros, pero yo les pido que por favor, antes al menos se miren de qué tratan los libros, porque yo si veo una serie, que trata de algún libro, de algún cómic, o algo, yo siempre me miro el cómic, o intento mirarme alguna viñeta, o algo, al menos que, ver algo de dónde proviene esa cosa, el origen de esa serie, pero no gente, que afirma ser fan, afirma ser Nephilim, cuando vea la serie, y yo le preguntaré algo, en referencia a los orígenes, y se quedarán así, eso es lo que me da rabia, pero bueno, hay que aceptar las cosas, y es lo que hay, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido la información, y nos vemos en el próximo, mis booklovers, os quiero muchísimo, ¡Sayonara! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal!